¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡La abresa pero todo Gaimera! ¡Aquí estamos una vez más! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡La abresa pero todo Gaimera! ¡Aquí estamos una vez más! ¡Continuamos con nuestra aventura! ¡Sí señor! ¿Cómo estábamos? Ayer fue por un gran día y bueno vamos a subir una pared aquí que me falta por aquí ¡Perfecto! Ya hemos adelantado un poquito más Lo que pasa que yo lo estoy haciendo poco a poco porque me estoy empleando primero en lo que es la pared de piedra de aquí afuera Me faltan unas cuantas pero cada vez falta menos Pues ahí nos toca cueva ¡Vámonos! Es que va subiendo lo que es la cuestión de... se llama esto Mientras que nos va subiendo La cuestión de la furia y... Vamos a formar un rato más Vamos a darle durísimo y vamos adelantando un pelo aquí Porque... me siguen preguntando... ¡Ah! me estaban preguntando para que servía la lima Y yo le revisaban... revisando en lo que es las fórmulas Me encontré absolutamente nada para hacer con las limas Porque antes yo creo que era para servir... se nos servía para hacer armas Si se dan cuenta no hay ningún objeto bueno que nos pida para hacer... que nos pida el componente de la lima Pero anteriormente sí había O sea que la lima pasa a ser como un objeto que no funciona para nada A ver... no ninguna Ninguno nos pide lima A lo menos aquí no A ver... No ninguno O sea que la lima es obsoleta pues Ni para las armas Qué raro Pero la vez pasada yo creo que la lima nos servía para algo Creo que era para las... ¡Ah! para las defensas Sí Sí Era para las defensas porque es que... Como les dije... hay objetos que pasen al segundo plano y lo van eliminando poco a poco Entonces no es... No es como la temporada pasada que todos los objetos tenían un propósito Aunque las cadenas no servían para comerciar Las eliminaron ya que no sirven para nada en este tipo de... O sea maestro A esta altura de la temporada no tiene ninguna función en específico Pero no debería ser así pues Aquí tenemos esto ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar la ropa bolindad Sí señor Vamos a ver que por aquí Sello más 3 Tenemos esto Creo que nos faltan como 5... no... 6 monedas para poder pasar la cueva Que me estaba preguntando un suscriptor que para qué servía la ropa... Un cd ropa que tenía hechizar más 10... más 13 Y yo le dije puede ser que el nivel de hechizar... El nivel de la ropa sea hechizar 13 Pero... O es que es... Proviene de lo que es el... Del sello número 13 Pero no tiene ninguna función en específico pues... O sea solamente te dice que la... El... El arma es de ese nivel pues... Ejemplo aquí... Vamos a poner ejemplo... Por lo menos aquí el sello te dice... Hechizar más 2... Más 3... ¿Qué quiere decir con eso? Que posiblemente... En el sello... En... Lo que es la... El loot que me consiga... Me va a decir así... Hechizar más 4... Hechizar más 3... O hechizar más 2... La característica del objeto... En este caso sería... Velocidad tal... 500 tal... Por ejemplo... Te va a decir a parte de arriba... O abajo... Antes de lo que dice daño 500... Te irá a hechizar 3... O hechizar 4... Dependiendo porque es que eso cambia... Si toca... Bueno obviamente si toca un poco de suerte pues... Puede que consigamos hasta hechizar 4... En una cueva de hechizar 3... Es posible... Todo es posible... Quita semillas... Oye me salieron 5 de este... Y 5 de este... Esto si es un milagro este... Este fue buen loot... Mira... Aquí me ahorré un materialón... Brutal... Porque solamente con crear... Eh... Las herramientas... De nivel 5... De nivel 3 perdón... Nos pide un lingote de acero... Mira... Aquí me ahorré... Bastante... Son 5... Y del otro que fue... Eh... A ver... A ver... A ver... Y los clavos... Pues los clavos... Creo que te pide acero también... Aquí está... ¿Dónde está? Aquí... Eh... Aquí... Mira... Placas de acero... Son 5 también... Ah vale... Salí ganando... Aquí vamos a ver que nos dan esta... Ok... Más semillas de avena para el caballo... Así que nos estamos ahorrando ahí... 12 semillas... Vamos allá... Ganando... A full... Porque estamos usando... Solamente energía... De la que nos dan diariamente... Mejor dicho... De la que nos dan con el tiempo... Y nos ganamos 12... De comida de caballo... Aquí nos faltaría... Entonces serían 5... Vamos a hacer las 5... Rapidito... Hacernos la cueva entera... No saben como soy yo... Hacemos la cueva... Ta 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 ta... Oye... Por fin... Me sale un buen cofre... No importa que me salgan... No me salgan sed... No me salió sed... En el medio... Me salieron 6 semillas... Está bien... Porque con esas 6 semillas... Lo que hago es... Meterla en la... En la cuestión del huerto... Esas 12 semillas... Perdón... Las... Eh... ¿Qué hacemos esto? Las siembro... Va... Y tengo medio... Medio caballo ahí... Para farmear... Y esas 12... Esas le saco yo... Pues... Bastante provecho... Más para arriba... Saben que estamos usando... Eh... Al ser de ropa blindada... Porque es el que más recomiendan aquí... Bueno... Según lo que he revisado... Lo que he experimentado... Y lo que mejor... Se me da... Por ahora... Mientras que creen... Eh... La mesa 5... Pues... Este será el sed... Indicado... Para farmear... En esta zona... Pues... Primero por la durabilidad... Segundo porque... Oye... En si es por la durabilidad... Porque la ropa... Todas son buenas... Obviamente... No... No vamos a poner las botas... Esas de nivel 1... Pues... Esas botas de cuero... Son unas... Yo pues se las muestro... Creo que es la botas... Que te regalan en la casa de los bandidos... O estás pa' mala... Caminas super lento... Mira... No faltaría entonces... Cuatro... Aquí... Eso es... Osito... No nos debes morir... Más... No lo mates... No lo mates... Me lo mató... No importa... No importa... No importa... Perdimos uno... Pero... Vamos a pasar esto pa' acá... Esto no me... Está funcionando... ¿Qué pasa? Que yo... Rompo los... Los... Los mosquetes... Porque... Pues... No sé... No... No me da... No me da nota... Ay coye... Me trae este loco pa' acá... Ya que repararla... Me... Me cuesta mucho más que crear uno... Pero yo... Ando de... No son de ver... Porque... Como viene la actualización... No hay ese que vayan a cambiar esa fórmula... Yo por mí que la van a cambiar... Y no van a fregar... Porque todo lo que han hecho... Es fregarnos más... Para poner el juego un poco más difíciles... Y... Pues... ¿Qué se hace? Cuando el... Cuando el Wendigo me encerro aquí... Ay Dios... Dime tú con una bota normal... Tú no ibas a hacer eso... Nunca... Y sin embargo... Estoy disparando lento... Ustedes por lo menos... Una... Una... ¿Qué se llama esto? Un... Una parte de lo que es la... Una... Una ropa india... Ahí está... Listo... Lo que pasa es que cuando aumentan el... Van subiendo de nivel... El Wendigo toma una velocidad... Diferente... Empieza a golpear mucho más fuerte... Y... Nos va a reventar mucho más rápido la ropa... Que es lo que... Necesitamos... Eh... Aquí está... Dice... Eschizar 3... Eschizar 3... Es el nivel de... De la cueva... O el nivel de la ropa en sí... Lo saqué de la cueva a nivel 3... Es la defensa... Obviamente no te da defensa... Y el espíritu... Obviamente es de espíritu... Pero hechizar significa... Es... El nivel de la ropa... Pues... Lo que indica... El nivel de la ropa... Igual este... Aquí estamos así... Ta ta ta... Y... Estar con esta mal... Ahí va... Y ya está... Así que no... No suelo especificar al suscriptor que le escribí... Porque... Si aseguro es... O hechizar... Es... Dependiendo del... Del... Que tenga la ropa... Pues... Lo único que indica... Es el nivel de la ropa... Más nada... Por eso es que coloque hechizar... Pero eso no tiene ningún... Ningún efecto en... En... En la característica... De la ropa... Pues... Vamos a poner esto por aquí... Esto por aquí... Esto le damos por aquí... Voy a guardarlo aquí... Porque ya que... Falta solamente... Un... Cuatro... Perfecto... Vamos para la tres... Muy bien... En la cueva anterior... Si... Aquellos que no me te olvido... En la cueva anterior que hice... La hice doble... Con... La ropa rota... Y... Al final... El cese... Me jugó sucio... Porque cuando pegó en el campo del piso... Lo que hizo fue... Eh... Expandir el golpe... Que... De... De un... Nivel... O sea... Fuera del límite... De lo que... Comúnmente el golpea... Y me daño la... La ropa pues... Pues... Me daño los pantalones... Y los zapatos... Bueno... Si... Las... Botas pues... Pues... Porque carga doble... No sé por qué a mí me carga doble... La... La... La cueva... Adelante... Perfecto... Por aquí vamos... Por aquí arriba... Ustedes ven que yo nunca paso para aquel lado... O sea... Si yo limpio la cueva entera... Eh... Me echara como... 45 minutos... Más o menos... No... Me echara más... Una hora... Creo que me echo yo... No sé por qué la estoy matando... Pero... Es que vamos a limpiarla de todas maneras... Por si acaso... Es que siempre que voy a revisar... Bueno... Me faltan tres... Tres para el... El... El cofre de... De monedas... Que me están diciendo que sale bueno también... Pero yo... No tenía mucha suerte últimamente con ese cofre... Vamos a intentarlo... A ver... Que esta vez me... Sale con suerte... Bueno... Salió con suerte hoy... A ver aquí... Acá... Vamos por este lado... Puro mosquete... Se puede pasar inclusive con la misma... Ay... Este me hubo sucio aquí... Se murió... Esta es la cueva que yo le estaba diciendo... Estas... Estas puertas cerradas... Que se meten aquí... Dice que está sellado... Posiblemente sean los lugares... Donde van a colocar la... La... La culebra... O la serpiente... Si no lo colocan allí... Es posible que coloquen... Algún tipo de... De zona nueva... Pero... Me suena más que va a ser aquí... Porque sería brutal... Que colocaran eso aquí... Ya es que... Aquí está... Mira... Hechizar uno... Igual... Ya que hace falta... Un nuevo enemigo... En la cueva de los espíritus... Ya se sobreentiende... Que el piazza... El piazza miniboss... Ha sido... Eh... Bueno... En mi caso... Catalogado como... El más fuerte... Por encima de los mismos bosses de arriba... Pues... Que son los últimos... ¿Por qué? Porque... Cuando tienes un nivel muy alto de... De cueva... Los minibosses... Los colocaron... Muy, muy, muy difíciles... De manera que te murieras antes de llegar al boss... Y eso... Pues... Ha sido... Un poquito de... De problemita... Porque no he hecho la cueva más 20... Por el mismo caso de que... No tengo Winchester... Y que... Eh... Pues... Aún... No han subido la mesa nivel 5... Y estoy esperando para poder repararla... Porque si el pescado no me sale... No me sirve... Hacerme la cueva y perder una Winchester... Cuando voy a necesitar tres más... Ay papi... Se quedó sin armas... Ya... Mmm... Me quedé sin armas... Me quedé sin armas... Me quedé sin armas... Me quedé mierda... No es que estas botas son... Son... Son buenas... Si no... Trato de que... Todo quede... Uy... No quiero que no se acabe la... 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 El mosqueta... Antes de yo... Terminar de matarlo... Porque si no me voy a quedar sin armas... Ay... 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 Papá... Ay... Papá... Listo... Uh... Sin que me tocara... Perfecto... Bueno... Que si se hace... No importa que se pierda el mosquete... Porque al final... Eh... Es bueno que... Que se rompa pues... Una vez... Que... Si perdemos los materiales... Bueno... Recuperamos algo... Ay... Recuperamos algo con... Yéndonos solamente a zona de roble... Después del puente... Porque las que están aquí... En la zona central... No tienen... Fresno... Los que tienen fresno... Son las de abajo... Que es lo que necesitamos... Bueno... Aquí nos faltarían 12-2... Eh... Esto y esto... A esta no me interesa... Aquí está... Hechizar otra vez... A esta no tiene hechizar... Debería traer... Vamos a ver que no salgan... De velocidad sería bueno... Aquí está... Nos faltarían 2... O una creo... Eh... Placas... Vida... Clavos... Aquí está... 78... Esto... 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 Esto y esto... Esto no me gusta... Aunque sirve para farmear... 192... Es muy poquito... O sea... O sea... Dentro de las armas que se pueden crear... Ese... Ese masito de... De indio... No sirve para nada... O sea... Si no tienes armas... O tienes un arma... Que pega menos que eso... En el caso de que sean... Eh... Cuchillo de cobre... Es mejor que te lleves eso... Mejor algo que nada... Vamos para acá... Vamos a esto por aquí... Por aquí... Por aquí... Por aquí... Por aquí... Por aquí... Listo... Venga... Solo mosquete... No sé si aguante eso... Faltaría solo uno... Vamos a darle durísimo... Para el tercero... Ven que la... Lo que es la... La... El color no es mala... Todavía se puede usar... Inclusive... En la... Cueva número 3... Pero... Lo que es la... El mosquete... Sigue... Como que estando ahí... Pues... La rayita... ¿Qué pasa? Cuando tú vayas a hacer... En la cueva... Un poquito más arriba... Va a necesitar... Muchos mosquetes... Que es lo que se puede crear... Pues... En realidad... Última que la durabilidad... Es asquerosa... Y... Ahí está... El último... La última moneda... Ya tenemos para abrir el cofre de monedas... Abrimos de último... A ver... A ver... A ver... Que va... Que va... Que va... Misón... No es aquí... Tengo mi ropa blindada... Que va... Uh... Nunca llegan a salir... Es que... Es que me acuerdo... Que yo me gastaba... Me gastaba... Una cantidad... De winch... Cuántas winch... Me gasté la otra vez... Como... Cuatro nada más... En... Tres cuevas... Una cosa así... Impresionante... Para el más 19... Todo horrible... Me mató todo... Bueno... Me mató... No me mató el animal... En realidad... Me ayudó el oso... Pues... Yo lo iba a matar igual... No hay que no dan aquí... Pero eso me ayudó full... La cosa es que... A ver... Ese se croncha... Por lo menos ese... Cuando tienes muy... Esto está buena... Pero... Nada... Nada más... Nada... Aunque se pueden llevar... Lo que son los... Las garras... Y los dientes de perro... Eso... Para la cuestión de... El... La conversión... De que van a colocar nueva... Pero no... Todavía no sabemos... Cuando la van a colocar... Me imagino que para... Principios de noviembre... O más tardar... Finales de octubre... Pero es que todavía... Estamos esperando... Que... Se nace una Inipi... Para el 15... O para este viernes... Para ver si adelanta... Un poco el Halloween... Y... Podemos... Tener una... Un evento de dos semanas... O una cosa así... Y vamos... A ver si lo ponen... Porque es que... La vez pasada... Lo confiaron... Estaban corticos... Que yo dije... Nooo... Que casi no aproveché... Ese evento... Muy poco... Porque se saque... Bastante caramel... Para ese entonces... Creo que estaba jugando... De todo un poquito... Y no... Me daba mucho tiempo... De... De meter la Huesla... Aunque... Y subía Huesla... Vamos... Vamos a ver... Me estaban diciendo... Que... Ya... Porf... Que me dijeron... Que siguiera subiendo... El Will Haze... Pero es que... El Will Haze... Me está presentando... Un problema ahora... No me deja grabar... No sé qué pasó... Está grabando bien... De repente... Ahora no me quiere dejar grabar... A mi me salen todas... Las cosas raras... Mira donde está pegándome el tipo... Mentira... Esta mía oso... Yo no tenía un oso... Se murió en el camino... Yo... Pero yo tenía un oso... Me tengo que perseguir tanto... Lo que pasa es que no quiero que me rompa tanto la ropa... Porque si me rompe la ropa... No tiene sentido... Y me pegó de lejos... O sea... Soy del mega jugazo... Que el tipo lanzó... Su golpe... Básico... En este caso... Me pegó... Menos mal que esta balea... Porque si no... Me pegaba... En el círculo ese... Seguimos por aquí... Pam 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 pam... No... Si hace falta como que dice... Modificar un poco... O remodelar un poco la cueva... No digo que esté difícil... Que no esté difícil... Está fácil... Pero se puede ampliar un poco las cuevas... O sea... Las cuatro cuevas... Para colocarle... Eh... Estas zonas... Están selladas... Y sería un poquito más complicado terminarla... Ya que... Allá no la madera... Ya que aún no tardaría más... Y... Ya pasó que son tres días... Pues uno puede seguir haciéndolo... Bien... 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 Tres y tres... Me llevo los dos... Vámonos... Esto... De los otros cofres... Se puede sacar muchos huesos... Se sacan huesos de... De esto de los indios... Y pudiésemos ampliar un poquito más la... Las bolsitas... Pues para tener... Para los próximos cofres... A ver... Vamos a ver... Ok... Aquí tenemos el... Este lo dejamos ahí... No la vamos a ver todavía... Vamos a terminar la cueva... Vamos a ver... La intriga... Por aquí... Eh... Mmm... Esto va para allá... Creo... Sí... Yo creo que no hay más espacio... Sí, no hay más... Vamos a meter esto por aquí... Vámonos... Por el cese... Así que... Tengo una cuenta pendiente... Con el tramposo del cese... Que me fue... Que me hizo trampa... La última vez con ese campo... Y hay veces... Yo creo que ahí... Hubo una vez que me mató... De esa forma... Creo que me pegó... 700 y pico... Me pegó... Fue que me dio un lagazo... Porque se movía tan rápido... Y exactamente... Cuando él me iba a golpear... Se me laggeó el juego... Y entonces... Entre el microsegundo... Que puso... O sea... Que estuvo... Y el... El golpe que me dio... Cuando apareció... Se deslagueó... La batería salió... Fue que estaba muerto... Nooo... Me iba... Hay personas que todavía... Tienen problemas de lagger... Con... Con el juego... No sé qué pasa... No sé si es por las últimas actualizaciones... Las modificaciones de... Del granito... Esas cosas que pusieron en el campo... El bosque... Que... Eh... Ahora... Están presentando mucho... Creo que mucho lag... Es que suele suceder... Cuando colocan algo nuevo... En un tipo de... Un juego como éste... Produce lag... O de... Algunos bajos recursos... O de... No vamos a decir que bajos recursos... De repente... El celular es muy bueno... Pero presenta fallas... Con él... Se tiene que optimizarlo... Para todos los teléfonos... Sería como... Una remodelación... Optimización... No... No quería que me tocara... No... Porque fue el mapa... Volteó la cara... Y se me fue la... El muñeco para adelante... Y así... Lo que harían es... Aumentar el rendimiento... Optimizarlo cuesta... No... Yo creo que cuesta más... Optimizar los juegos... Que... Que meterle... Contenido... El contenido creo que es más fácil... Parece que tardan tanto en... En lanzar actualizaciones... Ya que el juego... Eh... ¿Cómo se llama esto? Ah... Adenar un poquito la vida... Hay que hacerla... El diseño de los niveles... Es sencillo... Bueno... Digo yo... Porque todos los juegos... Si te dan cuenta... Cuando lanzan una actualización... El juego sale malo... Hasta en los juegos más grandes... Lanzan un DLC... Y lo lanzan todo podrido... Y después que lanzan los... Big... Bugs... Igual... Y... Con este... Ahí... Nos quejamos... Ay... No... La chorrea... Ella me falló... Tipo... Me falló... El... Pero se murió... No puede ser... Conviviente... Si se dan cuenta... Que este es más rápido... Que el... Bueno... Entre el piezo del boss... Y este... Están ahí... Están ahí cerca... Muy a la par... Las velocidades... Siguen siendo las mismas... Me llevo esto... Y esto... Y la madera... Ay... No voy a llamar... Ok... Cuatro de velocidad... Pero que no... No... Yo me traía... Armadura más 15... Y pegaba... Pero... Como... Flash... 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 El rayo... Pero ahora... Pones eso... Y te... Te parten el... No... El alma... Como si le colocaras una ropa nivel 1... Ya... Aunque diga que es 68... De defensa... Una cosa así... No se... No se... No se... No se justifica... Que la durabilidad es como 25... Una cosa así... Ya está toda wey... No... Toma... Quírate de aquí... A ver... Ya está casi toda wey... Vamos pasándola... Falta poquito... Oye... Creo que llegué a la Halloween... Para que metas más contenido... Por favor... Te lo pido... ¿Esto qué es? 63... Miremos esto... Animalito... Esta debería de lanzar 2... Bueno... A veces lanzan 2... Excelente... Estaba pegado... Ah... Me dio... Que fastidio... Mentiroso... A veces pasa de que... El muñeco me pega... Claro... Él me pega... Yo le pego... Porque estoy pensando de que... De que... El lobo le va a pegar... Y por eso me confío... Pero... El resto... Aguantan 3 tiros... A la otra ronda... Aguanta casi 4 tiros... Ay no... O sea... Los moquetes me es caro... Caro es... Eh... Se llama esto... Caro es... Hola miso... Uy mira... Se quedó laggeado ahí... Mentiroso es... Hay que alejarse mucho... De ese cuadro rojo... De ese... De ese... Espacio de daño... Porque es que el tipo es mentiroso... ¿Ves? El muñeco solo se adelanta... Ay... Fue golpe sin que yo lo viera... Ay... 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 Ah... Tiene que salirse bastante del círculo... Venga... Que trampocita... Ahí... Eligiéndose... Y... Tom... No me hiciste nada... Esta vez fui yo quien te hizo los... Claro... Porque es que aquí está... Mira aquí está el campo... Cuando se el te pega... Como... El te empieza a pegar como por aquí... Como por aquí... Una cosa así... No sirve... Esto me lo tomo... Yo esto... ¿Ves? Que pieza de arma... Tú la sacas de aquí fácil... Pero tú te vas en la fase de creaciones... Y te saca un ojo en la cara por una pieza de arma... Más la cueva... Saco 20... 15... A ver... 30... Empezaron... 78... Y... 57 con más 8... Esto está bien... Esto lo botamos... Sacamos esta... 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 Está mal que lo hayamos terminado... Hay que pensar... De eso... Sacamos... Bueno... 5... 5 monedas... O sea... Porque si te pones a farmear toda la cueva... Sacas un poquito más... Pero te gastas más mosquete... El chiste en si es... Como quien dice... Optimizar el gasto... Bueno aquí tenemos... Entonces son 15... Avenas... En total... Eh... Bueno... El C de ropa... Una... Escopeta ahí... De... Springfield... De 250... Que no está mal tampoco... Así que no salimos tan mal... Unimos el C... Ya tenemos el C... Y más 4... Bueno nada muchachos... Espero que les haya gustado el video... Denle like... Suscríbanos... Suscríbanse a los que se han suscrito... Comenten... Compartan... Es un gran saludazo pues... Y... Hasta luego pues...